cómo están amigos paz y bien y bienvenidos a un vídeo más hoy quería hablar acerca del ámbito religioso de mi país antes de la llegada del cristianismo al perú como ustedes saben el imperio incaico fue conformado por diferentes subculturas antes y una de estas es la cultura paracas de hecho estuve justamente en esta localidad que tiene el mismo nombre llamado paracas donde pude pasar unas lindas vacaciones familiares en ese sentido compartiré algunas imágenes al final del vídeo hoy quiero hablar sobre la religiosidad justamente de esta cultura de esta civilización la cultura paracas fue una importante civilización precolombina del antiguo perú del periodo denominado formativo superior que se desarrolla en la península de paracas provincia de pisco región de ica en perú entre los años 700 antes de cristo y el 200 después de cristo es contemporánea en parte a la cultura chavín que se desarrolló en el norte del perú actualmente se sabe que lo que el arqueólogo peruano julio setello denominó como paracas necrópolis pertenece a otra tradición cultural la llamada cultura topara cuyo centro estaba ubicado más al norte en el valle de chincha los paracas realizaban una textilería de alta calidad en lana y algodón así como un gran desarrollo cerámico y decoración así como cestería muy elaborada y artística también realizaban las famosas trepanaciones craneanas cuyos fines aún se discuten naturalmente era buscar la salud de el herido o aquella persona que había recibido algún golpe se hacía un corte en el cráneo y pues se hacía todo un proceso de curación la cultura paracas es la antecesora de la cultura nazca con la que tiene una evidente afinidad cultural y religiosa de hecho para muchos especialistas la fase final de paracas es en realidad la fase inicial de la cultura nazca uno de los grandes atributos que tiene la cultura paracas además de las trepanaciones craneanas son la elaboración de los textiles y mantos muy elaborados cuya finalidad era de usos religiosos para ellos la cultura la religión y sobre todo en la vida después de este espacio la vida después de la muerte finalmente era muy importante y por lo tanto había todo un ciclo de preparación de elaboración de oración para con sus difuntos la forma en la cual ellos enterraban a sus seres que partían pues estaba acompañado también de otros elementos u objetos que ayudaban a su transición al y también más allá es muy fuerte y notorio que la cultura paracas tenía una religiosidad naturalmente popular pero al mismo tiempo su élite estaba enfocado en el sacerdote en el sacerdote de la cultura paracas que pues no solamente era un guía espiritual sino que incluso muy probablemente era considerado un terrateniente importante o un líder también político y militar los pobladores paracas en ese sentido creían en el más allá y por lo tanto daban una total atención a estos detalles los pobladores paracas adoraron al dios aculado o dios cum la religión y mitología paracas considera igualmente que la perfección no es un ser sino un estar un mundo es dinámico rítmico y cambiante consistiendo en mantener la adecuada y frágil relación del equilibrio entre los diferentes elementos de la sociedad en ese sentido la gente o la población paracas pues de una u otra manera aunque de manera inconsciente buscaba a ese verdadero y único dios en ese sentido hay un dios principal que marca la vida de la cultura paracas que efectivamente es el dios aculado o el dios del ojo o de la observación este ser buscaba o tenía la finalidad de entender que hay un más un más allá y sobre todo hay un ser superior que los observaba no solamente a ellos sino que estaba en diferentes partes de la naturaleza en ese sentido también pues habían otros dioses menores dedicados a la agricultura a la pesca a otros ritos funerarios etcétera claramente como decía un gran escritor cristiano del siglo segundo san justino mártir que mencionaba en esa época que en el mundo en todo el mundo en todas las culturas y en todas las religiones había un pedacito de dios un pedacito de la revelación de jesús un algo del dios verdadero él atribuía que el evangelio era como un puñado de semillas en las manos del sembrador que eran echadas a todas las partes del mundo y algunas semillas algunas partes de semilla esparcidas por el viento llegaba a cada cultura y por lo tanto siempre en todas las culturas y en todas las religiones hay un algo del dios verdadero un algo de la revelación de jesús es muy interesante saber que la gente del pasado pues nos ayuda a caer en la cuenta de que hay una vida después de la muerte y sobre todo un deseo de encontrarse con lo divino en ese sentido desde mi óptica me parece que podemos aprender o recordar que la vida es importante y pensar en el más allá en la vida después de la muerte es aún más importante creo que hay ciertos detalles hay ciertos rasgos que se asimilan mucho a la revelación de nuestro señor jesucristo creo que si el evangelio hubiera llegado a esta cultura pues estoy seguro que la habría abrazado íntegra y completamente se hubiera llegado el evangelio a esta cultura que estaba ya mimetizando o integrando la fe la creencia de una vida después de la muerte el respeto al ser que ha partido y el deseo de encontrarse con dios finalmente así que amigos les comparto esta reflexión y pues ahora voy a asistir les algunas pequeñas imágenes de el viaje que tuve también a paracas fue una linda experiencia en el hotel para acá y 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